Cada vez que inicia una administración se abren ciclos y se cierran otros y hoy se realizaron varios nombramientos de nuevos directores generales y encargados de despacho de organismos descentralizados del periodo 2018-2021 del municipio de Benito Juárez en los que destacan la continuidad de Antonio Fonseca León que pasa de bomberos a protección civil y el regreso a la administración pública de Eleazar Martínez Vázquez como titular de la dirección de transporte y vialidad en lugar de Víctor Manuel Montoya. Además tomó posición Mario Luévano Cataño como encargado de despacho del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación en lugar de Erika Rendón Soto. El nuevo director del registro civil será Juan Carlos Aque Patricio. En sustitución de Martín Lenín Maldonado en la dirección de Asuntos Religiosos asume Claudia Natalia Cervera Medina como reemplazo de Gaspar de Atocha Barrietos Tapia. Y en la dirección jurídica toma posesión Flor Ruiz Cosío quien ingresa a la administración municipal en lugar de Jorge Rodríguez Méndez.